...comunicación con el representante de la Cámara, Germán Rosso, antes de ir con el gerente de NELAR, que voy a ir con Germán Rosso Anís, que todos los viernes nosotros en la agenda informativa hacemos una ronda con todos los congresistas sobre su agenda en la capital del país. Ya acabamos de hablar con Karen Manrique, ahora vamos a hablar con Germán Rosso Anís. Representante Germán Rosso Anís, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación en la agenda informativa y ¿cómo fue su agenda legislativa esta semana en el Congreso de la República? Yo sé que apretada, apretada por el tema de la reforma a la salud, buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días a todos los oyentes y seguidores de estas redes sociales que hoy nos están acompañando. Pues bastante, sí, bastante agitadas, hemos tenido varias reuniones importantes que tienen que ver con el desenvolvimiento de la reforma a la salud y reforma laboral que se está cursando en estos momentos en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima. La noche anterior, ya sobre las 11 de la noche, terminamos de el parte del cuerpo de artículos que trae la reforma a la salud, ya nos queda pendiente para el día martes o miércoles, culminar con los últimos 20 artículos de la reforma a la salud para sacarla de allí de la Comisión Séptima para que pase a plenaria y iniciar el debate pues abierto que vamos a tener con la reforma laboral. De otra parte, pues estuvimos trabajando también, hicimos visita al embajador de Japón con el propósito de aunar esfuerzos con esta embajada y buscar a través de la cooperación todo el respaldo para los proyectos que podamos tener en el departamento de Arauca. De igual manera, pues estuvimos una reunión con el ministro Luis Fernando Velasco, hablando sobre los temas del avance sobre la universidad rural para el departamento de Arauca, que está buscando pues que en los próximos días el presidente de la República, vamos a ver si puede estar en el departamento avanzando en algunos temas importantes con esos temas. Entonces, bastante trabajo por estos días y reunión de bancada del Partido Liberal para definir las líneas de trabajo de estos días para culminar este periodo de sesiones legislativas. Mi querido Carlos. Bueno, representante, la papa caliente ha sido la reforma a la salud. ¿Cómo avanza? Ya se habla casi que aprobaron casi 100 artículos. Hubo algunos cambios por parte de la colectividad de ustedes que ustedes exigían. ¿Algunos cambios, representante? Sí. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las funciones de las GPS y la coexistencia de las mismas quedaron allí establecidas en aras de garantizarle y darle tranquilidad a todas las personas también que se están despreocupando por saber qué va a pasar con ellos una vez aprobada la reforma, qué va a ocurrir. La transición que a nosotros como partido nos preocupa es qué van a pasar con las personas en estos momentos que estén en los tratamientos de sus enfermedades, sobre todo las de alto costo y de enfermedades huérfanas. ¿Quién les va a garantizar a ellos la prestación de las mismas? Y la reinversión de los recursos en el sector público, el fortalecimiento de los hospitales públicos, especialmente en los hospitales más alejados del centro del país. Creo que algunos cambios bien importantes que tuvimos que, pues, el día de ayer, tratar de que quedaran claras los contenidos de los mismos porque tienen que ver con el giro directo y las funciones que tiene Ladres, las múltiples quejas que tiene Ladres y la oportunidad que va a tener ahora de estar manejando los recursos de todos los colombianos en materia de pagos a las instituciones que prestan los servicios en cada una de las partes del territorio colombiano. Entonces, creo que hay varios temas. Lo que tiene que ver con el aseguramiento también, a quién va a estar a cargo, si es del Estado o de las EPS, creo que dejamos que sea de riesgo compartido. Y hay varios, varios temas, Carlos, pues, que poco a poco vamos poniéndonos de acuerdo y que fuimos acompañando con el Partido Liberal al gobierno en la reforma de la salud. Representante, ayer lo miramos en los medios nacionales. Usted hablaba sobre el tema que, pues, los medios lo presentaban que una de las papas calientes era a dónde iban ahí los recursos y directamente a los hospitales o directamente a las EPS. Ese punto, ¿cómo va, representante de ese artículo? No, aquí van a ir los giros, van a ir directos a las EPS, van a ir directos a las EPS, van a ir a quienes están prestando el servicio. Quedó establecido que las entidades, con presentar las cuentas de cobro, y además tardará 30 días, se les va a pagar el 80% de la cuenta que está presentando. Lógicamente, pues, que demuestren con claridad y certeza la prestación del servicio. Y el otro 20% quedaría prestos para cancelarse una vez se culmine hacer la revisión de las cuentas. Y estos son para entidades que periódicamente vienen prestando el servicio, para que ese 20% puede ser más, puede ser menos, que se vaya a cancelar o se les dé cancelar, nos pueda servir para que las entidades prestan su servicio y inmediatamente pueden ir teniendo los recursos pertinentes para seguir fortaleciendo la prestación de estos servicios en cada una de las instituciones. Entonces, yo creo que aquí nos permite a nosotros y a cada uno de los prestadores de servicios de salud tener la garantía de que es el Estado directamente y se acaba la intermediación con las EPS. Es lo que hemos aprobado hasta el momento. Representante, el tema, lo voy a volver más local, el tema del Hospital San Vicente de Arauca. Usted ha estado muy atento de este tema. ¿Cómo avanzan las gestiones suyas a nivel nacional para darle una, pues no una solución, pero sí ayudar a este centro asistencial que cada día, pues, uno recibe quejas todos los días, representante, que no hay médicos, que están atendiendo en unas sillas? ¿Qué se va a hacer representante o qué se está haciendo debido a que en la Comisión Séptima ahí está el tema de la salud? Carlos, mire, lo primero es que obligar a las entidades que le están debiendo al Hospital San Vicente de Arauca que le cancelen sus recursos. Y entre eso, el mismo Estado, el Ministerio de Salud, ya de adeuda por prestación de servicio inmigrante la suma de 11 mil millones de pesos. Desafortunadamente, esos recursos pudieron haberse sido cancelados con anterioridad, una vez que terminó la visita a la Ministra, pero a raíz del escándalo que se llevó a cabo, donde decían que estábamos participando en mermelada, a cambio de votos en el Congreso de la República, pues esos recursos han estado ahí con helados, esperando, pues, que estas reformas sigan avanzando y puedan seguir su trámite sin que creen esa leve mala intención de decir que se están pagando cosas por cambios de votos. Hay una deuda que tienen las GPS también en distintas instituciones, y es una deuda que, de una u otra manera, tenemos que hacer por intermedio de la Superintendencia de Salud que se le pague los servicios que presta el Hospital nuestro, el Hospital San Vicente de Arauca. Lo otro es la presentación de algunos proyectos para mejorar las condiciones de infraestructura y de dotación del Hospital San Vicente de Arauca. En eso tenemos que seguir trabajando para tener la presentación apuesta de esos proyectos que no cae solamente de la consecución de los recursos, donde hay compromisos ahora. Si se aprueba esta reforma, pues, hay un compromiso bastante simple del Gobierno Nacional en fortalecer estos hospitales, especialmente los que están, se encuentran más en la periferia como nos encontramos nosotros. Yo creo que es una muy buena oportunidad ahora, una vez se culmine la reforma de la salud, para que se establezcan las inversiones que se requieren en nuestro territorio. Nosotros estamos apostándole a eso y estamos convencidos de que eso puede suceder. Sin embargo, pues, también se requiere el concurso del trabajo en equipo en el territorio y es acá, pues, donde necesitamos trabajar unidos, la directora del hospital, el señor gobernador, la directora de la unidad, para que podamos presentarle al Gobierno Nacional una serie de proyectos que fortalezcan nuestra institución. Yo creo que este es un trabajo de equipo y vamos por buen camino. Hay una buena disposición por parte de los entes territoriales en el departamento de Arauca y de la misma dirección del hospital y en estos momentos, pues, nosotros hemos venido haciendo la gestión impertinente ante el Ministerio de la Protección para que podamos conseguir esos recursos que es lo que necesitamos. Arauca, lo que necesita el hospital de Arauca, lo que necesita es plata, no solamente el de Arauca. También hay unos proyectos, Carlos, que se están presentando a través de la S que se encuentra en el municipio de Tama. Moreno y Clavijo. La Moreno y Clavijo, liderada por el señor Wilder, que ha presentado una serie de proyectos muy, muy interesantes y que vienen caminando y ya estamos a punto de tener el ok. Lo mismo pasa, no hace falta una sola mesa, la última mesa técnica para el hospital de San Lorenzo de Arauca por una suma de casi 87.000 millones de pesos para la construcción del hospital de San Lorenzo de Arauca. El mismo trabajo estamos desarrollando también para el fortalecimiento del hospital del municipio de Fortul con un proyecto que ellos vienen adelantando para mejorar la infraestructura por 3.500 millones de pesos. En ese mismo sentido, el hospital de Saravena también viene con un proyecto que viene liderando para el fortalecimiento de la capacidad de dotación para la unidad de cuidados intensivos del municipio de Saravena con una dotación de equipos que tiene un proyecto bien interesante en el ministerio. Se vienen presentando, yo creo que ya hemos aprendido la tarea de que aquí esto es con proyectos y trabajando de la mano. Yo creo que ese trabajo, el día de ayer, por ejemplo, el señor alcalde de Arauquita, de Telívar Torres, se reunía con el ministro de la protección para el de salud y de protección social buscando la manera de que le agilizaran la mesa técnica y que buscáramos los recursos para el hospital de San Lorenzo de Arauquita que precisamente ayer que estábamos en debate, el alcalde de Arauquita pues tuvo la oportunidad de participar en el mismo y de reunirse con el señor ministro y ahí existieron unos compromisos de darle celeridad a este proceso y de buscar la plata, porque eso quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, ese hospital de Arauquita. Y de esa misma manera pues seguimos insistiendo en la consecución de más recursos para fortalecer nuestro hospital San Vicente de Arauquita. El representante de algo que me dejó preocupado fue que por culpa de ese bochonoso acto que se hizo aquí en Arauca, los medios nacionales tomaron eso como una noticia, una primicia y la verdad lo que deja preocupado es que aquí no perdió Germán Rosanis, sino que perdimos, fuimos los araucanos debido a que esos recursos que se iban a girar para el hospital San Vicente podría ser un salvavidas del hospital y ahora nos toca esperar voluntad del gobierno nacional, representante. La verdad es que como se habló de que estábamos cuadrando mermelada y ese tipo de cosas, pues la ministra de aquella época pues manifestaba que para evitar este tipo de rumores o comentarios pues que teníamos que esperar. El nuevo ministro ha dicho que está haciéndolos pertinente, apropiar los recursos para que en los próximos meses esos días, que nosotros rogamos que sean días, se puedan cancelar los recursos. Carlos, yo creo que la tarea que tenemos que hacer los araucanos es unirnos, aquí tenemos que buscar la manera de cómo traemos recursos, aquí no se trata de criticar, aquí no se trata de cuestionar, yo creo que aquí debemos pasar la página, Carlos, y es dedicarnos a buscar el fortalecimiento de lo que tenemos. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí ocupando algunos cargos de espacios de poder en tanto en el contexto municipal, departamental y nacional, tenemos que dedicarnos a trabajar para el fortalecimiento de las finanzas de la región. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo tengo la fe puesta que en estos próximos días vamos a tener esos recursos ya en las arcas del hospital San Vicente. Es que no es justo, Carlos, que desde hace mucho tiempo el hospital San Vicente le haya prestado servicios no solamente al gobierno nacional, sino a las EPS y no se les haya cancelado. Algunas se fueron con la cabulla en la pata prácticamente, se declararon en quiebra y prácticamente no pagaron sus obligaciones. Ese es un trabajo que estamos haciendo. El día pasado la superintendencia mandó un equipo aquí a la región la semana anterior, donde estuvo participando varios miembros de la superintendencia de salud, buscando a que las EPS paguen de manera oportuna a los servicios que se les está prestando en el territorio, no solamente con el hospital, sino también con las distintas EPS. Entonces, esta es una tarea de todos y pues tenemos que superar esto, Carlos, para seguir trabajando unidos como somos los araucanos, como deberíamos ser la clase política a trabajar en pro del desarrollo de nuestra región.